de la policía judicial del estado detuvieron a Víctor Miranda Garduza como presunto responsable de la violación de sus dos hijastras una de doce y otra de trece años de edad acción que venía haciendo desde hace cuatro años hasta que fue descubierto por su concubina quien presentó la denuncia ante el ministerio público del fuero común los exámenes ginecológicos practicados a las menores de edad resultaron positivas el 3 de septiembre acude la madre de las menores a la procuraduría para denunciar el delito de violación el cual se hace varias pruebas obviamente la ginecológica, la psicológica y confirman que fue positivo esto las niñas ya tenían varios años siendo abusadas violadas y pues lo cual integramos la averiguación previa en base a la investigación y todo lo que conlleva una integración se consigna al juzgado penal el expediente cual la jueza está en encuentro obviamente elementos y gira la orden de aprehensión por el delito de violación entonces ya se ejecuta la orden de aprehensión y ahorita estamos pues obviamente en el proceso el señor es Víctor Hugo Miranda Gardusa y las menores tienen doce y trece años pues desafortunadamente es el padrastro convive con ellas y solamente las obliga a tener relaciones sexuales amenazadas siempre estuvieron amenazadas las menores entonces desafortunadamente fue por un tiempo prolongado hasta que la mamá descubrió una situación pues obviamente incómoda o no normal de las menores y es que decide venir a descartar la posibilidad de la violación y que desafortunadamente fue afirmativo sí fue afirmativo el señor está confeso él lo reconoce de que pues por un tiempo ha violado a las menores obviamente ya la juez determinará pero son hasta veinte años veinte o treinta años depende de las circunstancias depende de la de si fue con violencia no fue con violencia ya la juez decidirá en su momento una sentencia así mismo Vázquez Barrios informó sobre un robo de dinero que se dio en un restaurante ubicado en el malecón de la isla desafortunadamente no viene a denunciar el representante legal del Carlos San Charly toda vez que por la noche sustrajeron de su caja fuerte veintitrés mil y tantos dólares y la cantidad de sesenta y ocho mil pesos entonces lo raro acá de la situación es que no violaron nada está en un velador que cuida las instalaciones y pues los únicos que tienen acceso son los mismos empleados que les dan esa confianza que creo que son los cajeros entonces ya la PJ está en investigación hay cámaras en el lugar y pues para determinar la responsabilidad de quien obviamente pues al parecer es un empleado del lugar Notivisión Jorge Q Imágenes Saúl Peñalosa